Acaricia mi ensueño, el suave murmullo de tu suspirar ¿Cómo ríe la vida si tus ojos negros me quieren mirar? Si es mío el amparo de tu risa leve, es como un canter Ella quinta mi herida, todo, todo se olvida El día que te quieras, la rosa que enganarás Se vestirá de fiesta con su mejor calor Y al viento las campanas dirán que ya eres mía Y locas las contanas, se contarán su amor La noche que me quieras desde el azul del cielo Las estrellas celosas nos mirarán pasar Y un rayo misterioso harán ido en tu pelo Luciérnaga curiosa que darán Que eres mi consuelo Y un rayo misterioso harán ido en tu pelo Luciérnaga curiosa que darán Que eres mi consuelo Con su amor Sin ti No podré vivir jamás Y pensar que nunca más Estarás junto a mí Sin ti ¿Qué me puede ya importar Si lo que me hace llorar Está lejos de aquí? Sin ti No hay clemencia en mi dolor La esperanza de mi amor Te la llevas al fin Sin ti Es inútil vivir ¿Cómo inútil será El querer y olvidar El querer y olvidar Sin ti Es inútil vivir ¿Cómo inútil será El querer y olvidar Sin ti Es inútil vivir ¿Cómo inútil será El querer y olvidar El querer y olvidar Somos novios Pues los dos sentimos mutuo amor profundo Y con eso Ya ganamos lo más grande de este mundo Nos amamos Nos besamos Como novios Nos deseamos Y hasta a veces sin motivo Sin razón Nos enoja Somos novios Mantenemos un cariño limpio y puro Como todos Procuramos el momento más oscuro Para hablarnos Para darnos el más dulce de los besos Recordar de qué colores son los cerezos Sin hacer más comentarios Somos novios Y hasta a veces sin un par de este mundo Son Y hasta a veces sin Para hablarnos Para darnos el más dulce de los besos Recordar de qué color son los cerezos Sin hacer más comentarios Somos novios Somos novios Te vas porque yo quiero que te vayas A la hora que yo quiera te detengo Yo sé que mi cariño te hace falta Porque quieras o no, yo soy tu duelo Yo quiero que te vayas por el mundo Y quiero que conozcas mucha gente Yo quiero que te ves en otros labios Para que me compares hoy como siempre Si encuentras un amor que te comprenda Y sientas que te quiere más que nadie Entonces yo daré la media vuelta Y me iré con el sol Cuando muera la tarde Entonces yo daré la media vuelta Y me iré con el sol Cuando muera la tarde Quiero que te vayas por el mundo Y quiero que conozcas mucha gente Quiero que te ves en otros labios Para que me compares hoy como siempre Si encuentras un amor que te comprenda Y sientas que te quiere más que nadie Entonces yo daré la media vuelta Y me iré con el sol Cuando muera la tarde Entonces yo daré la media vuelta Y me iré con el sol Cuando muera la tarde Es porque yo quiero Que te vayas Solamente una vez Amé la vida Solamente una vez Y nada más Una vez Nada más en mi huerto Brilló la esperanza Esperanza Que alumbra el camino Mi soledad Una vez Nada más Se entrega El alma Con la dulce Y total Renunciación Y cuando ese milagro Realiza El prodigio De amarse Hay campanas Hay campanas De fiesta Que cantan En el corazón Y en el corazón Y en el corazón Y en el corazón Y en el corazón Oh, yeah, yeah Yeah, yeah Todo lo que tengo en la vida Mi ternura escondida Mi ilusión de vivir Todo te lo diera contento Porque tu pensamiento No apartarás de mí Pero Como no me has querido Y lo que te he ofrecido No te puede importar Muere La esperanza que añoro Pues teniéndolo todo Nada te puede Y lo que te he ofrecido Como no me has querido Y lo que te he ofrecido No te puede importar No te puede importar Nada te puedo dar Eh, 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 eh No te puede importar No te puede importar No te puede importar No te puede importar Lo que te he ofrecido Y lo que te he ofrecido Ya no estás más a mi lado corazón En el alma solo tengo soledad Y si ya no puedo verte Porque Dios me hizo quererte Para hacerme sufrir más Siempre fuiste la razón de mi existir Adorarte para mí fue religión En tus besos yo encontraba El calor que me brindaba El amor y la pasión Es la historia de un amor Como no hay otro igual Que me hizo comprender Todo el bien y todo el mal Que le dio luz a mi vida Apagándola después Ay, qué vida tan oscura Sin tu amor no viviré Siempre fuiste la razón de mi existir Adorarte para mí fue religión En tus besos yo encontraba El calor que me brindaba El amor y la pasión Es la historia de un amor Como no hay otro igual Como no hay otro igual Que me hizo comprender Todo el bien y todo el mal Que le dio luz a mi vida Apagándola después Apagándola después Ay, qué vida tan oscura Sin tu amor no viviré Siempre fuiste la razón de mi existir Adorarte para mí fue religión En tus besos yo encontraba El calor que me brindaba El amor y la pasión 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 En tus besos yo encontraba El amor y la pasión 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 Como yo te amé Jamás te lo podrás imaginar Pues fue una hermosa forma de sentir De vivir, de morir Y a tus sombras seguir Así yo te amé Como yo te amé Ni en sueños lo podrás imaginar Pues todo el tiempo te pertenecí Ilusión no sentí Que no fuera por ti Así es como te amé Como yo te amé Por el poco o mucho tiempo Que me quedé por vivir Ese verbo que jamás podré volver a repetir Comprendo que fue una exageración Y aunque yo te amé Como yo te amé No creo que algún día Me lo quieras entender Tendrías que enamorarte Como lo hice yo de ti Para así saber Cuanto yo te amé Cuanto yo te amé Como yo te amé Por el poco o mucho tiempo Que me quedé por vivir Ese verbo que jamás Ese verbo que jamás podré volver a repetir Comprendo que fue una exageración Lo que yo te amé Como yo te amé No creo que me quedé No creo que algún día Me lo quieras entender Tendrías que enamorarte Como lo hice yo de ti Para así saber Cuanto yo te amé O que yo te amé Gracias por ver el video 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 Es pasión Gracias por ver el video 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 Gracias por ver ¿Por qué ¿Cuántas veces Cuántas tardes Hemos estado Gracias por ver el video 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 Sueñas al pasar, nuestro amor es imposible Yo soy pez de río, tú eres pez de mar Yo sería marinero, si tú te hicieras gaviota Pero tú no quieres alas, y mi barca ya no flota Yo sería curandero, si tú te volvieras droga Para curar este mal, que al pensar en ti me ahoga En cambio tú me ves y nada, y pasa un día, y pasa un mes Y es que la suerte estaba echada Las cosas salen al revés, y ya lo ves Pasan los años dejando huellas al pasar Nuestro amor es imposible Yo soy pez de río, tú eres pez de mar ¡Gracias! Aflójate el bañuelo que llevas en el pelo Desliza ese vestido que va ceñido a ti Descálzate y camina sin miedo hasta mis brazos Que voy a amarte tanto que vas a ser feliz Desprende con malicia tu pelo aprisionado Despojate de prisa de todo lo demás Deja correr mis manos por donde te estremeces Quiero por fin tenerte y hacerte mi hallar Voy a llenarte toda, toda lentamente y poco a poco con mis besos Voy a llenarte toda, toda y a cubrirte con mi amor Todo tu cuerpo Voy a amarte sin fin Voy a amarte sin fin Sin razón ni medida Sin razón ni medida Que solo para amarte Necesito la vida Voy a llenarte toda, toda lentamente y poco a poco con mis besos Voy a llenarte toda, toda y a cubrirte con mi amor Todo tu cuerpo Todo tu cuerpo Voy a amarte sin fin Voy a amarte sin fin Sin razón ni medida Sin razón ni medida Sin razón ni medida Que solo para amarte Que solo para amarte Necesito la vida Aflojate el pañuelo Que llevas en el pelo Que llevas en el pelo Desiliza ese vestido Que va ceñido a ti Descálzate y camina Sin miedo hasta mis brazos Que voy a amarte tanto Que vas a ser feliz Desprende con malicia Desprende con malicia Tu pelo aprisionado Despojate de prisa Despojate de prisa De todo lo demás Deja correr mis manos Por donde te estremeces Quiero por fin tenerte Y hacerte mi hallar Voy a llenarte toda, toda Lentamente Y poco a poco Con mis besos Voy a llenarte toda, toda Y a cubrirte con mi amor Todo tu cuerpo Voy a amarte sin fin Voy a amarte sin fin Sin razón ni medida Sin razón ni medida Que solo para amarte Que solo para amarte Necesito la vida 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 Sufrimos los dos Si logramos vencer Las fuerzas de la adversidad Y juntos logramos al fin el tener La dicha que alcanza Un amor de verdad Dos, somos dos Solo dos hacen ti Un amor de verdad En el corazón Dos, somos dos Solo dos A luchar por llegar Hasta el fuego de la pasión Tú, como yo, como tú, yo también Siempre juntos los dos En un mismo ideal De vivir, de soñar De sufrir, de gozar De sentir nuestro amor Y triunfar De vivir, de soñar De sufrir, de gozar De sentir nuestro amor Y triunfar Tú, como yo, como tú, yo también De vivir, de soñar Siempre juntos los dos De sufrir, de gozar De sentir nuestro amor Y triunfar De vivir, de soñar De vivir, de soñar Yo siento Yo siento hundirme Y me estremezco Si veo caer Si veo caer Tus lágrimas Yo me arrepiento Del mal que haya hecho Si veo caer Tus lágrimas Yo te consuelo Te abrazo y te beso Si veo caer Tus lágrimas Y no quisiera Ya nunca Volver a enjugar Tus lágrimas Lágrimas El lenguaje mudo De tus penas Lágrimas La callada voz De tu tristeza Lágrimas La expresión mojada De tu alma Lágrimas La visible muestra De que me amas Lágrimas De pasiones Hondas Y de heridas Lágrimas De dolor profundo Y de alegrías Lágrimas La palabra fiel La palabra fiel De tu amargura Lágrimas La verdad final Que tú No ocultas Lágrimas Yo siento Yo siento Que me arrepiento No me arrepiento Del mal que haya hecho Si veo caer Tus lágrimas Yo te consuelo Te abrazo y te beso Si veo caer Si veo caer Tus lágrimas Y no quisiera Ya nunca Volver enjugar Tus lágrimas 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 El lenguaje Lágrimas Lágrimas De pasiones Hondas Y de heridas Lágrimas De dolor Profundo Y de alegrías Lágrimas La palabra fiel De tu amargura Lágrimas La verdad final Que tú No ocultas Lágrimas 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 En tus manos yo aprendí a beber agua Fui gorrión que se quedó preso en tu jaula Porque yo corté mis alas y el alpiste que me dabas Fue tan poco y sin embargo yo te amaba Fue mi canto para ti siempre completo Sin ti no pude volar en otro cielo Pero me dejaste solo, confundido y olvidado Y otra mano me ofreció el fruto anhelado Lo que un día fue no será Ya no vuelvas a buscarme No tengo nada que darte De tu alpiste me cansé Vete a volar a otro cielo Y deja abierta tu jaula Tal vez otro gorrión caiga Pero dale Ve, ve, ve Déjame encender la luz No quiero nada Si esto hubiera sido ayer Lo tomaría La primera vez que ofreces Para que yo aquí me quede Pero sin amarte ya Que ganaría Lo que un día fue no será Ya no vuelvas a buscarme No tengo nada que darte De tu alpiste me cansé Vete a volar a otro cielo Y deja abierta tu jaula Tal vez otro gorrión caiga Pero dale Pero dale De bebé De bebé Que ganaría Lo que un día fue no ser Voy a poner cadenas en ti para que no me engañes Para que no te vayas de mí en busca de otro amante Voy a cerrar las puertas y así conseguiré guardarte Intentaré que seas feliz para que no te escapes Lo siento mucho mujer, no quiero perderte, estoy amarrado a ti Compréndelo amor, no puedo dejarte ir Sé que no soy el mejor, que soy un fracaso, por eso te vuelvo aquí Compréndelo amor, compréndelo Y es que la vida es así, o tú o yo Y es que la vida es así, o tú o yo Y es que la vida es así, o tú o yo Voy a intentar que veas en mí al hombre de tus sueños Voy a buscar un modo de ser que nunca te dé miedo Voy a cerrar las puertas y así conseguiré guardarte Intentaré que seas feliz para que no te escapes Lo siento mucho mujer, no quiero perderte, estoy amarrado a ti Compréndelo amor, no quiero perderte, estoy amarrado a ti Sé que no soy el mejor, que soy un fracaso, por eso te guardo aquí Compréndelo amor, compréndelo Compréndelo amor, no quiero perderte, estoy amarrado a ti Y es que la vida es así, o tú o yo Y es que la vida es así, o tú o yo Y es que la vida es así, o tú o yo Y es que la vida es así, o tú o yo Y es que comprendelo amor, no quiero perderte, estoy amarrado a ti Y es que comprendelo amor, no quiero perderte, estoy amarrado a ti Y es que comprendelo amor, o tú o yo Oh, dolor Oh, dolor causando más este amor tristeza y soledad de excepción y todo por amar porque hay Dios que te quiero con mi tona y mi alma sin tu amor te he perdido la calma y no puedo evitar que un dolor me esté sin dolor un dolor, un dolor en el alma tu alcuna siquiera se me lava un dolor, un dolor que me mata un dolor, un dolor, un dolor ¡Este grito! 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 Un dolor, un dolor que me mata Un dolor, un dolor, un dolor 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 Y seré como nadie Amé la vida Tu saludón en mi alma Y en mi memoria Rosas blancas Esa mañana te perdí Al comprender Que me dejaba Me dice el cuerpo Y no el amor Mi vida Cuerpo te amo Y pensar que Te quise Como nadie Amé la vida Tu saludón en mi cama Y en mi memoria Rosas blancas Ah, 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 ah Quiero que la cante conmigo Porque es nuestra carta de presentación Y esto dice Soy yo, sé que es muy tarde para hablarte Pero estoy tan solo que el escucharte Me hace tanto bien, me hace tanto bien Ayer, hace apenas unas cuantas horas Yo tenía el temor de tantas cosas De querer vivir solo para mí Soy yo, quiero ser tu amante desde ahora Y en tu vida era de ser tu sola Aunque el día se ponga en tu amor Soy yo, y estaré despierto hasta que Desde hoy, cariño, si tú quieres Quiero ensurrecidas por mi amor Soy yo, quiero ser tu amante desde ahora Soy yo, quiero ser tu amante desde ahora Y en tu vida era de ser tu amante Desde hoy, cariño, si tú quieres Quiero ser tu amante desde ahora Soy yo, quiero ser tu amante desde ahora Y los hombres, ¿por qué no cantar? Soy yo, soy yo, soy yo Porque el resto amante desde ahora Y en tu vida era de ser tu amante Porque el resto amante desde ahora Y las mujeres, ¿qué? Soy yo, quiero ser tu amante desde ahora Y en tu vida era de ser tu amante Y en tu vida era de ser tu amante Y en tu vida era de ser tu amante Y en tu vida era de ser tu amante Espero ser tu amante desde ahora que nos diga por mi amor Y esta no me digan que no se la saben Porque se va a oír un grito De aquí Al cielo Vamos a cantar esta melodía Y dice ¿Qué puedo hacer para olvidar de ti? Vida mía Si tú en mi mente y en mi alma Ahora estás La primavera, el sol Vida mía Todo lo bello del recuerdo Viviré Todo nuestro cuerpo Más blanco Queda nieve El beso aquel Más lloró Y se queda nieve Palabras tristes Recuerdos En mi vida Solo en la mente Tus recuerdos Viviré Palabras tristes En mi vida En mi vida Al pensar que me quisiste Y hoy conmigo Tú no estás Palabras tristes Chiquitito En mi vida Al pensar que me quisiste Y hoy conmigo Tú no estás Chiquitito Chiquitito Vamos a participar Vamos a participar Todo el mundo Y vamos a cantar Por supuesto ¿Cómo dice? Palabras tristes Y hoy conmigo Y hoy conmigo Palabras tristes Y hoy conmigo Palabras tristes Palabras tristes Palabras tristes Quiseen Y hoy conmigo Chiquito y el grito de acapulco no se va a oír nada en un disco ahora sí más fuerte ah ah como grita acapulco señores ah 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 ustedes la conocen muy bien ya hay mucho polvo pero hay que levantar más polvo con esto que se llama el tamarindo y dice Tamarindo Tamarindo con las mujeres Andando a todos los niños Tamarindo Si mi mujer me pide 1, yo le doy yo Yo le doy yo Voy a su rama y le gole Tamarindo 1, 2 y 3 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 Tamarindo Y arre ¡Epa! 1, 2 y 3 Tamarindo 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 1, 2 y 3 2, 3 Tamarindo 1, 2 y 3 Tamarindo 1, 2 y 3 Tamarindo 1, 2 y 3 2, 3 Tamarindo 1, 2 y 4 2, 3 Tamarindo 1, 2 y 4 Tamarindo 1, 2 y 4 Tamarindo Los de allá atrás también, ánimo Los de arriba, los de las tribunas también, venga No te oyes Las palmas se deben de oír Fuerte, dice El grito acapulqueño Vamos y caballeros Después de que escuchen ese nombre Quiero que todo acapulco grite En los teclados El único superviviente Ya nos estamos haciendo viejitos Con Oscar aquí El hombre de los dedos de escena Él es Oscar, el chino ¡Perecinista! ¡Venga, chino! ¡Venga, chino! ¡Gracias! ¿Ya se cansaron? No los oigo, ¿eh? ¿Ya se cansaron? Ok Vamos y caballeros, vamos a dar Enviar este pequeño popurrí que hemos preparado Con todo cariño y todo respeto Para todos ustedes Esto dice así, ¡vengan! Acabas Y contemplando tu retrato Viene a mi mente mil detalles Del amor De los dos Mi alma Que por las noches en tu almohada En cada día del destino De tu piel De tu piel ¡Que te amo! ¡Te amo! ¡Te amo! Que presente de tu cuerpo Te siento fiel ¡Te amo! Aunque me digan que amor de lejos Es de perder Soy quien comparte Tus sentimientos Tú de tu dese ¡Te amo! ¡Te amo! ¡Te amo! En la distancia En tu presencia En el beso aquel ¡Te amo! ¡Te amo! Y discutimos por tonterías Alguna vez ¡Te amo! ¡¿Cómo dice?! ¡Te amo! 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 ¡Eso! ¡Te amo! ¡Te amo! ¡Te amo! ¡Te amo! ¡Te amo! ¡Te amo! Al principio me hiciste conmigo y después tu amante Y sin saberlo jugabas conmigo a mi espalda y delante Confiado te daba mi amor lo mejor de mi vida Pero tu en cada beso le hacías a mi alma una herida En tus manos de un títer, un títer, un títer Manejado andando tu capricho En tus manos de un títer, un títer, un títer Yo te di lo mejor y tu lo que quisiste En tus manos de un títer, un títer, un títer Manejado andando a tu capricho En tus manos de un títer, un títer, un títer Yo te di lo mejor y tu lo que quisiste No me puedes seguir No me puedes seguir Perdón por tu santidad Perdón por tu santidad Pero esa mujer Es la luz de mi vida Y es todo mi vida ¡Oye ese grito! 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 ¡No sé! ¡No tengo amor! ¡Oye ese grito! ¡Oye ese grito! ¡No tengo amor! ¡No tengo amor! ¡Oye ese grito! 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 No lo niego, a punto estuve, déjate, y te lo aseguro que era yo quien más deseaba tener tu querer. Pero echaste por enamorada todo lo bonito que tú habías ganado, te enseñaste pronto a correr y sin mi cariño te vas a quedar, ya no ves, te diste cuenta que tu presa fácil se va a ser mejor. Como canta, capulco, y te vas a quedar con las ganas de que sea, y tendrás que sanarte el orgullo porque no, y te vas a quedar con las ganas de que sea, y tendrás que sanarte el orgullo porque no, y te vas a quedar con las ganas de que sea, y tendrás que sanarte el orgullo porque no, y te vas a quedar con las ganas de que sea, ¡Más fuerte que suena, te puede! ¡Y tendrás que tragarse con orgullo porque no! ¡Más o menos, eh! ¡Más mujeres! ¡Y tendrás que quedar con las caras del que sea! ¡Y tendrás que tragarse con orgullo porque no! ¡Arriba la mujer! ¡Y tendrás que tragarse con orgullo porque no! ¡Y tendrás que tragarse con orgullo! Soy un ángel en verdad, sonrío de felicidad, no me quieres Soy tu hijo, y si no vine aquí, para hacerte muy feliz, no me rechaces Soy tu hijo, madre déjame vivir, la vida no me quieres Déjame vivir, no intentes impedir que vaya a nacer, tú y yo quiero un ser Déjame vivir, la vida no me quieres Déjame vivir, quiero vivir, mi vida madre ya verás Si la oportunidad me das, entre tus brazos, amar me aprenderás Las baileras y vengan Cuando un niño andan a prisa, antes de empezar el baile Van a apartar sus lugares, para afuera no quedarse Hay algo roto en la puerta, y empujones para entrar Toca el grupo consentido, que todos quieren mirar Cuando está el galán del baile, bien vestido y perfumado Se ríe a las baileras, contento y acorotado Y qué rico, se mueven las baileras, qué bonito La reina del lugar, suavecito, que mueven sus cabezas Las baileras, también quieren gozar Y qué rico, se mueven las baileras, qué bonito La reina del lugar, suavecito, que mueven sus cabezas Las baileras, también quieren gozar Ay, ay, las baileras, ay, ay, gozando está Mis lindas baileras, con este ritmo no se cansan de bailar Como grita Acapulco El aplauso para el valet Ese grito de las hijas del pelo Comandos de miente ¿Qué creen? Les tengo una sorpresa ¿Se las digo o no se las digo? Mejor que la vean, ¿no? Voy a llamar a este escenario Y lo deben de recibir Como a él se merece Un triunfador Y también es mi compadre ¿Sí? Yo sé que van a gritar Mejor no les digo el nombre Lo voy a llamar Para cantar esa canción Que ustedes conocen muy bien Yo no sé quién pierdo el demás ¿A quién estaré despedida? Mi camino está en su vida Pero el tuyo es Hacia atrás Sé de alguien que te habló Y que te ofreció mil cosas Te dijo cosas hermosas Y unas rosas Te mandó Yo no te voy a detener Ese fue un trato entre los dos Si yo no te hacía feliz Dirías a ti Si yo no te hacía feliz Si yo no te hacía feliz Dirías a ti ¡Párale, Capulco! Pero te vas a arrepentir Cuando veas que no es nada Tu riqueza comparada Con lo que a ti te di Verás que en la felicidad No se compra con dinero Pálvale un amor sincero Que vivir en soledad ¡Ese grito de Acapulco! ¡Gracias, Diego! ¡Gracias, Diego! Yo no te voy a detener Ese fue un trato entre los dos Si yo no te hacía feliz Dirías a ti Si yo no te hacía feliz Dirías a ti ¡Gracias, Diego! Verás que en la felicidad Verás que en la felicidad No se compra con dinero Más vale un amor sincero Que vivir En soledad En soledad Compadre, ¿qué se siente? Siempre que estamos en aquel escenario Mi compadre me echa muchas flores Me sonroja Me chido, ¿eh? No, no, no De verdad, de verdad, compadre Yo creo que, compadre, de verdad Yo quiero agradecerle a toda la gente de Acapulco Muchísimas gracias por todo el apoyo que nos han dado mutuamente A mi compadre Con tu manuela Zamacona y los Jones Por una gran trayectoria 30 años, compadre Yo creo que se dice fácil Pero es una larga carrera De verdad, yo lo felicito de corazón Por todo este apoyo que nos ha dado también A los muchachos de tu compadre La Sierra del Servidor ¡El aplauso fuerte, baby, compadre! Que se eche otra canción, Sergio Que no se vayan, no lo dejen Díganle ¡Otra! 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 Ya no tenemos otra, compadre ¿Lo hacemos cantar más? Así como me hace allá ¿Sí? ¿Saben qué? Esta misma canción Híjole Cada vez Que la tocamos En diferentes partes de la República Mexicana Y en Estados Unidos Nos han hecho cantarla hasta 10 veces Y lo voy a invitar a cantar esta canción Que aquí en Acapulco también es un himno Ni se la esperaba, compadre Y dice ¡Aplausos! ¡Aplausos! De tu amor ya la quiero Te lo digo con franqueza Nada quiero de tu amor Nada quiero de tu amor Te lo digo a ciencias tierras La tristeza que me diste Con el tiempo se ha borrado Ya no existes para mí Ya no existes para mí Y mentir sería un pecado Ya no existes para mí Ya no existes para mí Y mentir sería un pecado ¡Échale, compadre! Con el alma en la mano Te lo digo esta vez No me importa tu llanto Tu regreso es tan falso Como fuiste una vez Que te amaba yo tanto La tristeza que me diste Con el tiempo se ha borrado Chiquitita y el vacaporto Hoy no vas a romper Y écheme, compadre, Sergio Con el tiempo se ha borrado Lo fuiste una vez que te amaba en tu panto Y la tristeza que me diste Con el tiempo me ha borrado ¡Tapas y caballeros! Esta fue nuestra presentación musical Como lo ven en un cierre Como yo lo quería en Acapulco, compadre Yo quiero que se oiga un grito De todo Acapulco Para mi compadre Sergio Incapaz en la Sierra Gracias, compadre Me toca agradecerte De la manera más atenta Haber pisado este escenario en tus amigos Compadito, ahí tienes la muestra Muchísimas gracias, compadre Para mi es un honor, de verdad Gracias por la invitación ¡Los queremos mucho! ¡Arriba Acapulco, raza! Hoy, mi compadre no lo sabe Como ya es costumbre Para Capaz de la Sierra Y su amigazo del alma Zamacona y los Yonix ¡Se rompió el récord en Acapulco! Gracias Mi compadre Ya lo dijo La contadora que vive en representación Del señor gobernador Seferino Torreblanca Veinte mil almas aquí Veinte mil ¿Y afuera cuántas, compadre? Afuera Ella dijo que ocho mil Pero fueron más Fueron más Fueron más No sabemos exactamente Pero a grosso modo Se contempló ocho mil Algo tiene esta canción también Que cuando la canto con alguien Lo hago mi compadre Yo nunca digo esto Pero lo voy a decir Lo hice mi compadre ¡A huevo! ¡A huevo! Sé que no me queda decirlo Pero los quiero mucho Comadito Enhorabuena compadre De verdad Mi humilde admiración por usted Yo también lo respeto mucho Los quiero mucho Como a todos los muchachos Los Yonix Muchísimas gracias por todo El apoyo que nos han dado De verdad los queremos mucho Obviamente a todo el staff también Tanto a los Yonix Como de Capaz de la Sierra De verdad los queremos mucho Y obviamente ustedes Son los protagonistas de esta noche ¡Los queramos mucho! ¡Y arriba, Acapulco! Gracias Ya lo dijo mi compadre Ya lo ganó Me la ganó, compadre Yo quería agradecerle De una manera muy especial Muchísimas gracias a todos A Acapulco A mis compadres de Capaz de la Sierra Y le voy a presumir a mi compadre Yo le dije Compadre Cuando nos presentemos en Guerrero Esto va a arder Y como nos llevamos ya Así A todo dar Y se le cae compadre Yo claro Vamos a romper récord En Acapulco Y se lo demostramos Que aquí en Guerrero En Acapulco Se les quiere a Capaz de la Sierra ¡Este gringo que soja! Dios los bendiga Dios los bendiga compadre Muchas gracias compadre Nos queremos Somos una familia Capaz de la Sierra Los Yonix Zamacona Junior Y un servidor Muchísimas gracias compadre Felicidades compadre enhorabuena Ojalá y cumpla Otros 30 años más compadre Muchas gracias Dios quiera Todos los medios Muchísimas gracias Por esta Por esta noche que me han regalado Dios los bendiga Hasta la vista Nos vemos Adiós Acapulco Hasta pronto ¡Ya nos vemos! ¡Gracias!